Mezcla de comunicaciones de marketing Hola, a continuación enumeraremos los diferentes medios usados como mezcla de comunicaciones en el marketing. Iniciemos. Publicidad. Es cualquier forma pagada no personal de presentación y promoción de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador identificado, a través de medios impresos como periódicos y revistas, medios transmitidos como radio y televisión, medios de redes como teléfono, cable, satélite o inalámbricos, medios electrónicos como cintas de audio, cintas de video, videodiscos, CD-ROM o páginas web, y medios de display como carteleras, letreros o pósteres. Promoción de ventas. Se trata de incentivos de corto plazo para animar a la prueba o compra de un producto o servicio. Incluye promociones para el consumidor como muestras gratis, cupones y premios, promociones comerciales como displays y publicidad, y promociones para la fuerza de ventas y empresarial, por ejemplo, concursos para los representantes de ventas. Eventos y experiencias. Son actividades patrocinadas por una empresa y programas diseñados para crear interacciones diarias o especiales de la marca con los consumidores, incluyendo eventos deportivos, artísticos y de entretenimiento, entre otros, con causas específicas, así como actividades menos formales. Relaciones públicas. Comprenden programas internos dirigidos a los empleados de una empresa o externos dirigidos a los consumidores, otras empresas, el gobierno o los medios, para promover o proteger la imagen de una empresa o sus comunicaciones de productos individuales. Marketing directo. Se refiere al uso del correo físico, teléfono, fax, correo electrónico o internet, para comunicarse directamente o solicitar una respuesta o diálogo con clientes específicos y potenciales. Marketing interactivo. Comprende actividades y programas en línea diseñados para que los clientes regulares o potenciales participen, y directa o indirectamente aumenten la conciencia, mejoren la imagen o propicien ventas de productos y servicios. Marketing de boca en boca. Se refiere a la comunicación entre personas de manera verbal, escrita o electrónica, y que se relaciona con los méritos o experiencias de compra o uso de productos o servicios. Ventas personales. Es interacción cara a cara con uno o más compradores potenciales con el propósito de hacer presentaciones, responder preguntas y obtener pedidos.